Crema fría de aguacate. En un procesador agregamos hierbabuena, apio, aguacate, pepino, agua, yogurt natural, jugo de limón, sal y pimienta. ¡Gracias! Y para servir, acompañamos con apio, una hoja de hierbabuena y miel. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.